El gobernador Rodolfo Suárez envió a la legislatura el proyecto de reforma de la Constitución Provincial. Busca bajar el costo de la política optimizando los recursos del Estado, pasando de dos cámaras legislativas a una sola, incorporando la representación poblacional y territorial con al menos un legislativo. Estamos con Laura Chazarreta, diputada por la provincia de Mendoza, por el Frente de Todos. Gracias Laura por atendernos. Hoy un día feriado, pero estamos grabando igual, estamos trabajando igual. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Sí, más de que seas feriado, no se para, no se descansa. La verdad que este gobierno provincial nos tiene al jaque todo el tiempo y estamos apagando incendios todos los días, así que... Bueno, y hay que estar alerta, o sea, tenemos que poder visibilizar, muchas veces sabemos que los medios hegemónicos no muestran las realidades o desinforman bastante, entonces es súper importante que tengamos estos espacios, los medios como ustedes son muy, muy importantes para que el pueblo pueda expresarse. Gracias. Bueno, y agradezco para... Aprovecho el espacio para agradecerte en vivo por el proyecto que presentaste por Giramundo TV para la declaración de interés provincial que salió y que muchos televidentes la han visto, así que bueno, un plus para este encuentro. Laura. Para mí un placer, profunda admiración del laburo que hace. Gracias. Bueno, aprovechamos esta entrevista, sobre todo para trabajar la presentación del proyecto de reforma constitucional que nuestro gobernador está promoviendo y presentó en la Cámara de Senadores esta semana. Bueno, queríamos un poco saber cuál es tu lectura y la lectura del espacio sobre este proyecto y trabajar algunos puntos que tienen que ver con la reducción presupuestaria y la igualdad de género que es lo que se está prometiendo, digamos, ¿no? Me parece importante, y más que a medida que vamos charlando, pienso en quienes nos van a ver y quienes nos van a escuchar, es como dos cuestiones que me parecen fundamentales esta presentación del proyecto de reforma, pensar dos cuestiones. Primero, ¿en qué momento lo está presentando, no? En este contexto en donde el pueblo mendocino está sumamente preocupado por, digamos, la emergencia sanitaria y lo que significa el COVID y en esta situación bastante fuera de control en Mendoza hemos tenido contagios altísimos cada día y creo que Suárez no está pudiendo tener la claridad de cuáles son las prioridades, que es cuidar la vida de los y las mendocinas y que ponen en superioridad lo económico en vez de las vidas de las personas. Eso ya es preocupante y que esté preocupado él en la reforma constitucional. Segundo, está bueno contar que lo que él presenta es un proyecto donde se plantea la necesidad de la reforma constitucional a través de algunos puntos que él pone en ese proyecto. Ese proyecto tiene que votarse en senadores y senadoras y diputados y diputadas, tienen mayoría en las cámaras, es importante aclararlo esto, y lo que sucedería es que en las elecciones del próximo año, tenemos elecciones legislativas del año que viene, el pueblo votaría si está a favor o en contra de la reforma y luego se armaría, bueno, digamos, una supuesta asamblea de constituyentes para realizar la reforma. Pero, digo, cuento el mecanismo porque me parece que es importante para que sepamos, pero qué significa, digamos, la reforma constitucional sin la participación en este momento, o sea, digo, en este contexto que nos parece totalmente desubicado y lo planteamos desde el Frente, todos y todas, y de hecho Lucas Gilardo ha salido a expresar, digamos, un poco la falta de necesidad en este momento, pero por otro lado es la falta de participación de los sectores del pueblo para presentar este proyecto. O sea, hay una cuestión que nosotras desde el feminismo popular planteamos esto, ¿no?, que no se puede separar el sentir con el pensar. Lo que sentís lo pensás y lo que pensás lo sentís. Hay una falta de sensibilidad, hay una falta de humanidad de este gobierno provincial que realmente es peligroso y da miedo y pone en riesgo la democracia y pone en riesgo y en crisis la institucionalidad. O sea, él habla de la unicameralidad, o sea, que se unan las dos cámaras, con el pretexto, con el falso pretexto, de que hay que achicar el gasto público. Guarda, porque, digamos, en esa consigna que él plantea y que suena muy bonito, lo que está sucediendo, y como ya viene en una línea desde el cornejo hasta acá, es la necesidad, digamos, y la intencionalidad de tener todo el poder público, porque tienen mayoría, tienen hegemonía, y lo que está quitando, justamente, es la participación y la representación de toda la provincia. Eso es sumamente peligroso, y con la excusa de que es gasto. Hay, una pregunta, ¿hay maneras de reducir el gasto público en un contexto de emergencia económica, emergencia sanitaria, que no sea únicamente, digamos, reduciendo la cantidad de representantes, porque por ahí, para quienes nos están viendo, la pregunta es, y, pero, ¿a veces hay mucho gasto en la política? Bueno, puede ser, pero hay otras maneras de reducir el gasto público y atender las necesidades poblacionales, digamos, no, reducir el gasto público y ver qué hago con ese dinero. Nosotros hablamos mucho de la democracia participativa. El oficialismo habla de la democracia representativa. Para ellos, ellos ganaron las elecciones y dicen, nosotros ganamos las elecciones y tenemos el poder de tomar las decisiones que queramos. O sea, para ellos existe el ejercicio de la ciudadanía. Cuando se planteó el presupuesto, la discusión del presupuesto a principios del año, nosotros entendíamos que el pueblo debería ser parte de cómo se repartirían esas partidas presupuestarias según las necesidades y el acceso de los derechos y las demandas del pueblo para armar ese presupuesto. Por supuesto, lo hicieron ellos, a gusto y a chérez de ellos, según lo que creen y sus intereses, pero justamente hablo de la importancia de que las formas de reducir el gasto público debería ser consensuado, pactado, acordado con el pueblo. Digo, y esto voy a... Porque digo, es muy fácil hablar por el pueblo y para el pueblo y no con el pueblo. O sea, este es un gobierno que, a nuestro entender, es muy antidemocrático, que no permite la participación de los sectores de la sociedad a partir de sus propios deseos, demanda. Es esto, yo insisto mucho en el ejercicio de la ciudadanía, que es que la ciudadanía tiene que estar alerta y exigiendo, porque para eso van a las elecciones, votan, pero que también es participativa porque deciden cómo es la mejor manera del desarrollo económico, el acceso a todos los derechos sociales, todo lo que tiene que ver con trabajo, salud, educación. Bueno, para ellos esa posición, esa decisión política no pasa en forma de la participación. Sucede es que en forma unilateral, sucede en forma verticalista, es que deciden por el pueblo. Creen que el pueblo es una cosa, un objeto que pueden manipular y que toman pocas personas la decisión. Ahora, es eso, es decir, bueno, ¿cómo buscamos alternativas para reducir el gasto público? Porque no es el problema, sí hay que reducirlo. Ahora, guarda que si vos le sacás, digamos, la importancia y el poder que tiene que tener el Estado para garantizar que principalmente los sectores más vulnerados por las mismas políticas neoliberales de los últimos años, no nos olvidemos, Macri y Cornejo, y Suárez, que es en la misma línea, es que de repente buscan en forma simplista y por supuesto responsabilizando a otros sectores y a las propias personas, digamos, de Mendoza, que nos tenemos que hacer cargo de lo que ellos mismos y ellas mismas generaron todos estos años. Bueno, eso sería también sumamente peligroso en términos de que habría una reducción de representación de diputados y senadores que tendrían, incluso muchos de ustedes tienen contacto con el pueblo, entonces perderíamos muchos la capacidad de diálogo directo, de que ustedes presenten proyectos, de que puedan presentar declaraciones que defiendan los sectores más vulnerabilizados, y además de eso, bueno, comentarle a quienes nos están viendo que seríamos una provincia pionera en esta reducción de cantidad de representantes, ¿no? Que evidentemente tiene solo que ver con el gasto público y no con preguntarnos cuál es la utilidad de nuestros representantes y qué vínculo tenemos con ustedes y qué capacidad de participación política, no te digo partidaria, pero política, tenemos como ciudadanos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? Creo que eso es una discusión. Cada vez que generamos cualquier decisión que tomamos dentro de la legislatura, nosotros lo hacemos con las diferentes organizaciones, con los diferentes sectores, o sea, llamamos, consultamos, preguntamos, generamos todo el tiempo participación, porque yo por sí sola no tengo ningún poder, o sea, eso sería absurdo pensar que una sola persona tiene poder, y estoy convencida de que el poder lo tiene el pueblo, entonces nosotras todo el tiempo estamos referenciando y posicionando a los diferentes, y más que todas las organizaciones, porque digo, la importancia de que el pueblo se organice, ya sabemos que no hay nada que tenga más poder que el pueblo. Por eso siempre van a buscar formas de fraccionar, de dividir, de confrontar, esto que hoy convocan a la calle a salir los y las anticuarentenas, digamos, en contra de las medidas nacionales, cuando han sido fundamentales para que esto no fuese un desastre, imagínate si no estuviese gobernando Macri, estaríamos todos muertos y muertos, o sea, sinceramente, es muy peligroso, y que lo hagan en nombre de la democracia. Y eso es todavía mucho peor, porque para mí todas estas prácticas son las formas de opresión, que son patriarcales, que tienen que ver con las lógicas de la dictadura, que tienen que ver con formas de explotación, que tienen que ver con formas de empobrecimiento al pueblo, y quitarle, digamos, empobrecer al pueblo, significa también quitarle la posibilidad de poder tomar decisiones y de participar. Pero aparte, también me parece que está bueno poder, como ahí, engancharle esta mirada feminista, digamos, a todo este proceso, de este proyecto de la reforma constitucional, él habla, en uno de los puntos, del tema de la igualdad, de oportunidades de varones y mujeres. Y nosotras pensamos, digo, qué circo, es un maquillaje, cuando hasta acá no han tenido una sola política de igualdad, que las condiciones de las mujeres, las diversidades, niños y niñas, las condiciones de vida, y de falta de acceso a derechos, es impresionante, y cómo se ha profundizado durante la pandemia, y dieron mucha visibilidad, que si no fuese por las organizaciones, y los feminismos, y el Ni Una Menos, y un montón de sectores del pueblo, que estamos sosteniendo todos los días, que estamos en los barrios, que estamos en cada uno de los lugares, apagando incendios, para que, facilitarles, digamos, a las personas que no terminan esto siendo desastre, claramente no les importa, a este gobierno no le interesa, por eso hablo, digo, en esto de cómo claramente somos, cuando somos oposición, estamos hablando de dos proyectos de país, o de dos proyectos de Mendoza, completamente diferentes, en donde, para el oficialismo, la importancia es los intereses de la corpo, de una pequeña corpo, a costa del empobrecimiento, y la opresión de las mayorías, y encima responsabilizándonos, y culpándonos, y en eso, el impacto directo, digamos, cuando nosotros hablamos del sistema patriarcal, el sistema de opresión, sobre mujeres y diversidades, es cómo eso impacta directamente, cuando nosotros hablamos de la feminización, de la pobreza, sobre las mujeres y las diversidades, o sea, cómo ha salido fuertemente el tema de las tareas de cuidado, como un problema, como una problemática fuerte, y como formas de opresión hacia nosotras, ni hablar de la falta de acceso al trabajo, trabajo precarizado, quedar expuestas a redes de trata y de prostitución, o sea, todas estas cuestiones, y que él tan simple, y con esto querer, digamos, como medio romántico, y medio amoroso, haciéndonos creer, que va a haber oportunidades, para las mujeres, cuando nada habla, de ocupar las mujeres y las diversidades, de diversidades, ni habla directamente, en la reforma, digamos, en esto de poder ocupar los espacios de decisión, o sea, porque volvemos a lo mismo, o sea, acá, cuando nosotros hablamos siempre de la paridad, la paridad no tiene que ver con ocupar cupo, 50 y 50, sino 50 y 50, sobre los espacios de decisión, donde nosotras podamos, y nosotres podamos, ser parte, digamos, del diseño de pensar las políticas públicas, para nosotros eso es fundamental. Sí, y además, digo, hay leyes que, digamos, que nos protegen como mujeres, tenemos la ley contra las violencias, no hace falta solamente que la constitución lo nombre, y una constitución provincial, sino respetar las leyes que hay, incluso la constitución nacional, incorpora aquellos tratados internacionales, que promueven la igualdad de derechos, y la igualdad y los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, digo, por ahí, tener cuidado cuando vemos un video, escuchamos que nos prometen algo, que existe, que está, y que solo hay que hacerlas cumplir, eso es para recuperar un poco lo que vos decías. Otro punto que por ahí me gustaría que puedas resaltar, y vamos cerrando, es, bueno, ¿cómo ustedes creen que con la constitución que hay, y no necesariamente reformando, se puede abrir espacios de participación social y política hacia la ciudadanía, para saltar la cultura delegativa, ¿no? Digamos, yo voy, voto, te elijo como mi representante, entonces después, como entiendo que vos pensás lo que yo pienso, yo pienso lo que vos pensás, bueno, dejo y no me intereso por lo que sucede en este caso en la provincia, o puede ser en un municipio, o en la nación. Nosotros, y nosotras hasta desde el frente pensamos que debe reformarse la constitución, ¿eh? O sea, también, digamos, nosotros y nosotras venimos, digamos, con nuevos paradigmas, y venimos con nuevas formas de pensar y hacer la política, entonces entendemos que hay que hacer una reforma. Está claro que el gobierno no quiere la participación del pueblo, porque cree que es dueño del pueblo, por lo tanto va a decir por el pueblo, ni siquiera quiere escucharlo. Ahora, es una responsabilidad ética, política, humana, de parte de los y las dirigentes de la oposición, generar los espacios de participación. Para nosotras es una obligación, porque si no, porque aparte no nos podemos olvidar de la lucha de clase, no nos podemos olvidar de los sectores populares, que históricamente vulnerados y anulados, o sea, no tienen, ¿viste esto cuando se dice los y las nadie? Entonces, tenemos la obligación de que generar esos espacios donde se planteen todas, digamos, las propuestas que sean necesarias para mejorar la calidad de vida del pueblo de Mendoza. Al fin y al cabo, la reforma tiene que ser para eso. Tiene que ser para eso. Entonces, si no, ¿de qué estamos hablando? Nos preocupa que la estén utilizando justamente, para lo electoral y para tener todo el poder público, cuando claramente se ha manifestado el proyecto en contra del Comité contra la Tortura, cuando quieren sacar la Defensoría de las Cuerzas con Discapacidad, eligiendo el Ejecutivo, el Defensor o la Defensora, todos los y las juezas que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, Antiderechos, o sea, todo eso hay que poder pensarlo y analizarlo para darnos cuenta que el objetivo de este gobierno es el poder, la hegemonía y la dominación, digamos, de las mayorías y anularlas de que no tengan ningún tipo de participación. Bueno, Laura, te agradecemos, esto es un primer encuentro, este proyecto da para debatir, no solo lo que están proponiendo, sino cómo funciona actualmente nuestro sistema institucional y nuestro sistema político, invitamos a quienes estén del otro lado de la pantalla, bueno, a que acerquen preguntas, por ahí podemos generar más encuentros, porque si va a estar incluso sometido al voto popular en el 2021, entonces nuestra obligación es dar información, y como ciudadanos y ciudadanas es estar bien informados para saber qué es lo que vamos a ir a votar. Eso desde ya, y es un trabajo de los medios comunitarios, promover el derecho a la información pública, no es un proyecto que lo veo en un videíto en Facebook, sino, bueno, queremos saber qué es lo que dice en su totalidad la letra del proyecto, y qué otras lecturas hay en nuestra provincia, como para que estemos atentos y atentas, en caso de que nos toquiera votar. Y como siempre, que nosotras desde la legislatura, es abrir y llenar en la legislatura de pueblo, y que nosotras todo el tiempo tratamos de informar y contar lo que sucede adentro, porque también sabemos que no cuentan, qué pasa dentro de la legislatura, y parecen como dos mundos paralelos, así que es sumamente importante, como es el laburo en conjunto, de que podamos mostrar la realidad tal cual es, y no que nos estén vendiendo cualquier cosa. Bueno, Laura, gracias, gracias a todo el espacio, y estaremos en comunicación permanente. Entonces, por esto y por otras cuestiones que están sucediendo también en la legislatura. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, Silvana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!